y ahora señoras y señoras desde el finito gusano nos vamos a despedir con el gusano vamos por terminar esta noche mucho mejor del gusano, vamos 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 a matar el gusano vamos a matar el gusano chicas y chicos agarrando a su parejito y vamos a matar el gusano vamos aquí, yo le voy aquí vamos, vamos y me vamos a matar el gusano vamos 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 y ahora les voy a enseñar como se mata el gusano y se levantan las manos haciendo movimientos del sol como se mata el gusano y como se mata el gusano y se levantan las manos haciendo movimientos del sol ¿Cómo se mata el Gonzalo? Y ahora les voy a enseñar cómo se mata el mozano. Se levantan las manos haciendo movimientos sensuales. 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 Se levantan las manos haciendo movimientos sensuales.